Llevo con diarreas y vómitos desde ayer y me duele muchísimo. Estoy estreñida desde hace un mes. He estado tomando, he estado tomando, ¿cómo se dice? Laxantes. Lleva así con estos dolores desde ayer todo el día. Nada más. Llevo vomitando, me duele mucho. ¿Entonces ya no está estreñida? No sé, me duele, me duele así por aquí. Bien, ¿tiene algún antecedente más? ¿Está tomando algo más además de los laxantes? Sí, soy hipertensa, estoy tomando tía cida. Pues ahora está hipotensa. Déjeme verla. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, no hay signos de peritonismo. Y me gustaría hacer algunas pruebas para descartar que sea un proceso infeccioso. Aunque no haya fiebre, podría ser una gastroenteritis. ¿De acuerdo? Bueno, incorpórese. Bueno, pues esto ya está. Mateo, tú eras diabético tipo 2, ¿no? Sí. Ya quería yo recordarlo. Además de hipertenso, aunque veo que el colesterol lo tiene bastante estable y controlado. Bueno, pues vamos a echarle un vistazo a ver qué tal está ese corazón. Vamos allá. Vale, de acuerdo. Tienes buena frecuencia cardíaca, pero tienes un leve soplo. Así que, aparte del análisis de sangre que te he pedido, voy a pedirte un electrocardiograma. Vamos a ver, Mateo. Bueno, pues el electro nos confirma que sí. Evidentemente hay alteraciones en la conducción eléctrica del corazón. Pero, a diferencia del habitual, este no tiene elevación en el segmento ST, que es el hallazgo típico. Así que vamos a esperar los resultados de los análisis de marcadores cardíacos para que nos confirmen que no haya daños en el corazón. Así que, de momento, te quedarás aquí en observación. Gracias, Paula. Bueno, el suero es para hidratarla y tratar de que suba la tensión. ¿De acuerdo? Se va a quedar ingresada. Porque vamos a hacer el seguimiento para ver cómo evoluciona. Así que, procura descansar. Bueno, Mateo, te veo mejor, ¿no? Sí. Mateo, te comento. Tenemos los resultados del análisis de sangre y nos confirma el daño miocárdico. Por lo que el diagnóstico está claro. Está sufriendo un síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. Lo que se viene conociendo más bien como el escasest. La analítica, Mateo, también nos ha mostrado algo nuevo. Tienes anemia. La analítica, eso es imposible. Yo como muy bien. ¿Ya podría deberse algún tipo de sangrado, por ejemplo? Yo no he sangrado. Que nosotros lo sepamos. A ver, te comento. Podría deberse algún tipo de sangrado interno oculto que tuvieses en el tubo digestivo, que suele ser lo más frecuente. De momento, te vas a quedar aquí ingresado en cardiología, donde se te va a poner un tratamiento con antiagregante, heparina y antiaginoso para paliar el dolor. ¿Ok? Y una vez que se te haya estabilizado la frecuencia cardíaca, entonces pues ya nos plantearemos cómo resolver el problema isquémico. ¿De acuerdo? Ay, doctor, Felisa se ha puesto peor. Dice que le duele mucho. ¿Qué ha pasado? A ver. Felisa, a ver. A ver que está ahí con elisa. Creo que voy a... Ya, espera. A ver, está alerta. ¡Mar! ¡Mar! Gracias. Doctor, que mire, es que estoy buscando a Mateo, pero que lo han cambiado de habitación o algo. Sí, Mateo nos los hemos tenido que llevar de urgencia porque ha tenido un episodio de sangrado y hemos tenido que realizarle una analítica. Pero no era el corazón lo que tenía Chungo. También. A ver, te explico para que lo entiendas. El sangrado que ha presentado ha sido un sangrado interno oculto que tendría. Y, bueno, la analítica anterior, de hecho, nos ha mostrado que tenía anemia. Ahora tengo que consultar con gastroenterología para que ellos, bueno, pues lo estudien, encuentren la zona afectada dentro del intestino y puedan arreglarlo. ¿Y puedo ir a... puedo pasar a verlo? No, Brian. Lo siento mucho. En estos momentos le están transfundiendo concentrados de matíes y ferroterapia. Y en breve pasaremos a hacerle una endoscopia. Ya luego, si quieres, podrás pasar a verlo. ¿Ok? Vale. Pero tranquilo, ¿eh? Que todo va a servir. Vale. Venga. Hasta luego. A ver, debemos seguir controlando la función renal. Apenas se ha conseguido urinar a través de la sonda y eso no es buena señal. Pero, ¿eso qué quiere decir? A ver, si los riñones están mucho tiempo sin recibir el suficiente oxígeno y nutrientes, podrían sufrir un daño irreversible y podría entrar en shock. De todos modos, cuando hagamos el tag que falta, pues sabremos a qué nos enfrentamos y actuaremos en consecuencia. En realidad, te estaba buscando Brian porque quiero hablarte sobre Mateo. A ver, en la endoscopia hemos encontrado una masa ulcerosa compatible con un cáncer. Y esto lo hemos encontrado en el colon. Evidentemente, para poder descartar si hay metástasis o no, hemos realizado un tag tóraco abdominal que nos ha confirmado que evidentemente hay ganglios inflamados en esa zona. Vengo a hablar con el servicio de cardiología, con cirugía cardíaca, cirugía digestiva y oncología médica. Y coincidimos que, dado el estado de su corazón, lo mejor es esperar para poder estirpárselo. Así que, una vez que se haya recuperado del todo, entonces nos podremos centrar en el cáncer. ¿Pero se va a morir? No, esperemos que no. Estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano para poder ayudarle. Pues avísenme cuando pueda entrar a verlo. De acuerdo. Pues está avisado. Vale. ¿Y qué? Hemicolectomía. En un mes aproximadamente deberíamos de hacérsela. Ni loco. Ni loco vais a hacerme eso que queréis hacerme. Ni loco. No vais a vaciar como un pavo y a colocarme ahí una bolsa para mis necesidades. Ni loco. Pero que no seas tonto. ¿No decías que te gustaba tanto cuidar a bebés? Pues vaya si te ha durado el interés. ¿Pero tú sabes lo que es esa operación? Me van a colocar... Me van a colocar una bolsa aquí para dejar mi... el resto de mi vida. Pero es que si no lo haces será peor. Te quedará menos. ¡Que me da lo mismo! Eh... Eh... Disculpa, chicos. Un momentito. Pero a ver, Mateo. Brian tiene razón. Y esta es la única solución para poder acabar con el cáncer. Pues nos la acabará y... y ya está. Es que mira, mira, mira... Es cabezón. ¿Cáncer de colon? Sí. En el TAC ya vimos signos compatibles y la colonoscopia lo ha confirmado. Y aunque faltan los resultados de la biopsia que hicimos después, todo parece indicar que la obstrucción intestinal la provocó el estrechamiento del colon que ha producido la neoplasia. ¿Y qué es lo que va a pasar ahora? Lo suyo sería pasar por quirófano para estirpar el tumor y después someterla a un estudio de extensión para ver si se ha diseminado. Tú tranquila que yo voy a estar aquí contigo. De verdad, tranquila. No pasa nada. Bueno. No nos pongamos en lo peor y vamos a confiar en que todo salga bien. ¿De acuerdo? Voy a poner todo en marcha. Hasta ahora. Tranquila. Todo está bien, ¿no, doctor? Sí. Aunque parece que no hay metástasis, tendrá que pasar revisiones por si fuera necesaria quimioterapia y o radioterapia. Pero vamos, en principio, si no pasa nada, en una semana podrá irse a casa. Bueno, a casa, a casa. Nos vamos a ir a la playa, como habíamos planeado. Vamos a recorrer toda la costa de punta a punta por todo el sur. A lo mejor debemos respirar un poquito, ¿no? ¿No, doctor? Sí, a ser posible, mejor aguanten. Bueno, en realidad, como vamos a estar en casa juntas en el momento que te mejores, a tomar tortillitas de camarón, rebujito y a la playa como tenemos planeado. ¡Gracias!